Los 11 consejeros del INE niegan sabotaje en la consulta popular, tal como lo señaló Morena y otros actores políticos. Un ejemplo de ello es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que señaló el sistema de la consulta popular no sirvió, ya que muchos ciudadanos no encontraban sus casillas. Al buscarla, su resultado les daba como sección sin resultados. Por favor comunícate el 1 de agosto con Inetel para conocer la mesa donde puedes votar, con un número telefónico en el que nadie respondía. Mario Delgado calificó como impresionante el sabotaje del INE ante la consulta popular. A pesar de eso el INE describe esta primera experiencia como exitosa y que representa un motivo de orgullo para la ciudadanía, con el 7.74% de participación a nivel nacional. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!